Despierto Despierto Me aprieto los ojos Quiero escucharlos cantar Doy la vuelta y veo su cuerpo Que me sumerge en casmín Ellos siguen cantando Entre cables y autos Nadie los mira pasar Esa flor Desprende el olor De tu estar en mi soledad Esa flor Desprende el olor De tu estar en mi soledad El pino levanta el suelo Amable, suave, destroza De tu estar en mi soledad 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 Salpica fresco Y esa flor Desprende el olor De tu estar En mi soledad Esa flor Desprende el olor De tu estar En mi soledad El vino levanta el suelo Amable, suave, destroza La casa planta en la boya Y tu estar Nunca se va Y tu estar Nunca se va Y tu estar